bienvenidas a este su canal sinceramente apasionadas les habla Alfonsina chicas por fin nuestra querida Lizzie Billers nos trae nuevo capítulo de esta magnífica historia que a muchas nos gusta porque ha desarrollado también este tema de la familia chicas que ha llegado a un punto en la cual vemos a un Candy y a un Terry ya viendo partir a sus propios hijos primero William que decide irse a estudiar y tomar el camino de la nobleza y después Oliver que se fue un poquito más dramático decidió primero que nada casarse y después enlistarse en la guerra también William también está para para enlistarse él como médico por supuesto Oliver como piloto aviador y después Evelyn Evelyn que este trío de hermanos chicas me ha hecho reír me ha hecho llorar y me ha hecho sentir que que algo falta en lo personal en lo mío que que no tengo y me refugio en este en este trío y bueno en el último capítulo que escuchamos chicas he escuchamos chicas ha partido Richard ha partido ha fallecido la pérdida de cualquier ser querido chicas es inimaginable pero cuando pierdes a ese ser que te dio la vida sea como sea bueno o malo alegre o triste duele duele chicas porque podrás haber tenido todas las peleas de todo el mundo pero nunca dejará de ser tu padre esos últimos minutos que estuvo Terry al lado de su padre se sintieron como una verdadera reivindicación entre los dos uno junto al lado del otro y también en la parte final del capítulo pues él solo quería tener a su Candy a un lado es difícil chicas sí es muy muy difícil porque necesitas tener a ese apoyo que confió en ti ciegamente y esa es Candy chicas pero dejémonos de meollos vamos a descubrir que nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Dear Terry nosotros en la tempestad capítulo capítulo 32 Candy se llevó una mano en los labios ahogando un gemido de dolor y pensó como todos podemos hacerlo en algún momento de la vida que nunca estamos preparados para la muerte de un ser amado Mike que estaba parado cerca de ella leyó su rostro de consternación Candy permanecía inmóvil con el auricular en una mano temblorosa unos tímidos rayos del sol se filtraban a través de las ventanas y ella pudo sentir como el frío de aquella nueva mañana se instalaba en su corazón volvió a repasar las palabras de William papá está bien descansa en su habitación ya sabes ya lo conoces y sí que ella lo conocía muy bien y podía imaginar apenas un atisbo de la profunda tristeza que él estaría atravesando solo en silencio una lágrima rodó por su mejilla mientras colgaba el aparato con cuidado como si cualquier brusco movimiento pudiera romper la delgada barrera que mantenía sus emociones bajo control en ese momento su mirada se cruzó con la mirada de Mike quien no necesitó mayores explicaciones para entender lo que había ocurrido en Londres aquella madrugada le pediré a Marta que te prepare una taza de té Mike se detuvo en seco antes de abandonar la estancia se giró hacia ella y con una expresión tímida en el rostro volvió a mirarla su señoría su señoría escuchó lejano Candy dejó escapar un suspiro tembloroso sus piernas debilitadas por la noticia intentaron ponerse de pie dio unos pasos y volvió a sentarse miró en dirección de la escalera la que conducía directamente al segundo piso y a las habitaciones familiares se quedó en silencio le dedicó unos minutos al dolor y dejó que cada lágrima contenida en sus ojos se derramaran y cayeran sobre sus manos sus hijos pronto estarían todos en el comedor listos para el desayuno y empezar un nuevo día y ella tenía la dura tarea de darles la noticia Marta había entrado con una taza de té en las manos se acercó a ella y la extendió con una nueva expresión en sus movimientos casi reverencial le sonrió de forma balsámica le tomó la mano para colocar la taza en ella y le habló en tono calmo lo siento mucho su señoría le puse unas gotas de valeriana para sus nervios su señoría Mike también estaba allí en actitud diligente esperando que cualquier servicio suyo fuera requerido Candy bebió de la taza mientras se limpiaba las lágrimas con una de sus manos Marta se movió rápida al comedor y trajo una servilleta Mike atice el fuego la duquesa está helada ordenó Marta a su marido después de sentir el contacto de la mano de Candy Candy volvió a beber de su té y más calmada se dirigió a ambos iré a Londres de inmediato antes hablaré con los niños Marta ayúdalos para que todos usen luto debo preparar un equipaje para Terry y hay que avisar a la casa de los Flower dirigió su mirada a Mike Oliver no debe haberse marchado aún quiere que la lleve a Londres en el auto o tomará el tren iremos en tren llevaré conmigo solo a los mayores por favor cuiden de Ann y Duncan les avisaré para que los lleves al funeral se dirigió a Mike iré a cambiarme de ropa Marta que los niños desayunen después bajaré a hablar con ellos Candy se quedó inmóvil por un momento antes de continuar en dirección a las escaleras sus piernas seguían temblando todos los recuerdos que venían a su mente sobre Richard Granchester estaban asociados a sus propios hijos con la vista puesta sobre la mesita donde tenía las fotografías familiares una fue especialmente dolorosa para ella se acercó tomó el marco y limpió las lágrimas que seguían surcando su rostro en ella aparecían William siendo un adolescente con su caballo sultán segundo el duque a su lado luciendo feliz y orgulloso sonriendo como pocas veces lo vio era una lástima que no hubiera una fotografía de Terry con su padre más que la foto de la pequeña boda privada que tuvieron en Warshall Marta le acercó un pañuelo y se miraron con resignación Candy repitió que iría a su habitación a cambiarse y salió en silencio de la estancia no dejaba de pensar en Terry y con sus pensamientos conectados a él buscó en el armario ropa suya creyó prudente llevarle unos cuantos trajes a Londres tenía la intuición de que todos los asuntos legales y formales alrededor de la muerte del duque lo mantendrían en la ciudad por unos cuantos días incluso después del funeral por unos minutos se sintió temeroso de empacar lo necesario y lo correcto nunca había asistido al funeral de un miembro de la aristocracia y se trataba de un duque aún cuando estaban en guerra los ingleses seguían guardando las formalidades con augusto cumplimiento para ella la tarea sería más sencilla unos cuantos vestidos negros algunas joyas discretas incluso concluyó que sólo necesitaría un sombrero después de todo se trataba de un evento fúnebre no de una gran celebración tenía todo cuidadosamente puesto sobre la cama cuando Marta irrumpió en la habitación con dos maletas Candy sonrió la buena mujer no podía ser más asertiva ¿sabes qué tipo de sombrero debo llevar para Terry? creo que le debe llevar el sombrero de copa negro le llevaré una corbata también una ascot negra o gris lleve ambas los niños están abajo sí, su señoría están desayunando Marta ¿por qué sigues llamándome así? dijo Candy de pronto con un gesto de hastío Marta la miró unos segundos un poco sorprendida luego volvió a la tarea de acomodar algunas prendas de ropa en la maleta y le explicó con un suave tono de voz ¿por qué es usted ahora la duquesa? y el señor es el nuevo duque de Grantchester señora Candy la miró en silencio por largos segundos luego reaccionó no quiero que me des un trato distinto ni tú ni Mike lo siento no quiero incomodarla le respondió apenada Marta pero ya sabe soy inglesa me es inevitable y le sonrió dulcemente aún así no quiero un trato distinto entre nosotros le pidió Candy acercándose a ella y tomando sus manos entre las suyas ¿acaso no nos hemos tratado por todos estos años como amigas? de hecho eres mi única amiga en Inglaterra Marta y tendrá mi amistad siempre por el resto de mis días pero usted es mi lady y yo soy su fiel servidora nada cambiará pues yo sigo siendo la Candy de siempre y si tuviera fuerzas suficientes sería capaz de escalar un árbol ahora mismo ambas rieron no es cierto mi cintura no lo aguantaría Candy volvió a suspirar miró todo en la maleta para Terry y creyó que era suficiente y adecuado ahora tenía por delante la tarea más dura de aquella mañana de frío invernal enfrentar a sus hijos con la terrible noticia señora ahora que pues después de lo que ha ocurrido se mudarán a Londres de nuevo no estoy segura de que es lo que menos quiere Terry él es feliz en este pueblo en esta casa con su trabajo en el teatro él no está interesado en el ducado nunca lo estuvo su felicidad es esta casa su familia y Shakespeare Candy sonrió no nos cambiaría ni por la corona de todo el reino nos quedaremos aquí y es aquí a donde él está en su elemento cuando salieron de la habitación encontraron a Evelyn parada en medio del pasillo y Oliver a su lado Candy se asombró no había escuchado llegar al muchacho los dos tenían los ojos húmedos ella se concentró en los preciosos ojos de Eve que parecían dos lagos a punto de desbordarse sin decir nada los chicos caminaron hacia ella y los tres se fundieron en un abrazo cuando Candy trató de extender sus brazos tanto como pudo para cubrirlos a ambos con todo su amor y consuelo está bien pueden llorar todo lo que quieran Candy no quería que sus hijos se negaran al derecho de expresar su dolor por pura contención emocional fiel a su carácter cariñoso poco creía en la cortés distancia que establecían los ingleses ante las emociones podían mantener un comportamiento reservado en público pero no en casa no en sus brazos los besó a ambos varias veces en la frente y en las mejillas mientras limpiaba sus lágrimas no te escuché llegar lo hice hace poco Ollie cerró los ojos besó la mano de su madre y descansó su mejilla en la palma de la de su madre Mike llamó a tiempo estaba a punto de salir Candy lo miró con una sonrisa ¿irás a Londres conmigo? ¿iremos todos? preguntó Ev conmocionada solo Albert Richard tú y yo le explicó Candy acariciando su cabello yo iré con ustedes nos iremos en tren ahora acompáñenme a la estancia debo hablar con sus hermanos cuando Candy comenzó a avanzar con los dos chicos uno a cada lado bajaron tomados de la mano y fue la mirada de Albert la primera en chocar con sus ojos supuso que el muchacho ya lo sabía como quizá lo había intuido Evelyn cuando vio llegar a su hermano a casa cuando se suponía que iría a Londres muy temprano para desde allí regresar a su comando de instrucción los ojos verdes del muchacho ya mostraban abatimiento y Candy temió que un aire de desolación cubriera la casa una vez todos supieran la noticia le fue inevitable ablandar el momento se acercó a ellos con una maternal sonrisa y repartió besos sobre las cabezas rubias y castañas de sus pequeños y los invitó a todos a que se sentaran en los muebles del salón mamá tiene que decirles algo y como si se tratara de un adagio ella primero buscó las palabras en el corazón y luego con voz suave y calma le explicó con ternura que el abuelito se había ido al cielo esa madrugada ¿qué significa exactamente mami? preguntó Duncan ladeando la cabeza ella le tomó la barbilla y volvió a sonreírle que el abuelo Richard ha ido a un lugar del que no podrá volver tampoco lo podrás ver ni oír porque es al lado de Dios significa que murió ¿cómo murió el hermano de Caitlin en la guerra? sí significa que murió pero el abuelo lo hizo en casa en su cama al lado de tu padre cariño los sollozos mudos de Ed fueron lo único que se escuchó por unos segundos el tiempo que seguramente le tomó a los pequeños Ann y Duncan reflexionar sobre las noticias de su madre y sobre esa nueva dimensión a la que el abuelo Richard había ido iremos a Londres a su funeral preguntó Richard muy serio nos iremos a Londres hoy mismo para acompañar a tu padre y al resto de la familia Albert Evelyn miró a su madre como si acabase de descubrir un secreto ciertamente no había pensado en ello hasta que fue mencionado por Albert Candy levantó la mirada y vio su asombro sí papá es el heredero pero seguro no querrá que hablemos de eso ahora lo importante ahora es ir a reconfortarlo ha muerto su padre debe sentirse muy triste extrañaré al abuelo dijo Richard haciendo una mueca con los labios yo también mami dijo también Anne acurrucándose en el regazo de su madre no quiero que papá esté triste pero ¿por qué se fue el abuelo mami? volvió a hablar Don Khan porque todos en algún momento nos vamos Don la muerte forma parte de la vida mi cielo por lo general ocurre cuando hemos vivido mucho cuando ya estamos ancianos es lo natural otras personas mueren en las guerras creo que lo habrás escuchado está bien sentir tristeza su abuelo los amaba y mucho y nosotros a él dijo con voz temblorosa Evelyn ahora Don y Anne irán a la escuela pero quiero ir a Londres a ver a papi se quejó Anne irán al funeral Mike va a llevarlos por ahora solo tus hermanos y yo iremos a ver a papi continuará vaya vaya que fuerte chicas poder explicarle a unos niños la partida de un ser amado es muy difícil y es muy complicado chicas porque no sabes cómo van a reaccionar y debes estar entera para estar siempre apoyándolos en todo momento pero denle like a la narración déjenme sus maravillosos comentarios yo simplemente me despido les habla Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video.